¡Muy bien dicho! Yo quiero que todos acompañen a cantar y a visitar esta noticia y todos los mandatos quizás si vale vamos a regresar, vamos a regresar ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido seguramente estaría bailando este amigo no como amigo, sino como otra cosa donde cerca me pones peligrosa un besito bajo con mi esposa mi novia suya me pones hermosa y aunque sea hermosa en mí no te vas a estar como yo no te vas a estar como yo no estás tan rica así como yo pero es mi vida que yo no puedo estar con este coño intento comerme loco con esa hora que estoy contigo pero no sea yo quiero recibir ¡Muy bien! Seguramente en la mañana en la mañana conmigo no como amigo yo en la ciudad yo se tuve la conocida ¡Muy bien! 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 ¡Aplausos para ustedes! ¡Muy bien!